Hola amigos de YouTube, te habla tu pastora de medios de comunicación, arte y fe, Zuleima González. Y hoy vamos a tener un tema curioso de la Biblia y tiene que ver con los jóvenes. Un joven que amó a Jesús y lo siguió en todos sus momentos, aún en aquel momento en que a Jesús lo persiguieron para crucificarlo. Él no se apartó de Jesús en ningún momento. ¿Qué joven será este? Su episodio está escrito en sólo tres líneas de la palabra de Dios y está en Marcos 14, versículos 51 y 52. El joven que huyó dice, Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Muchas personas se preguntan, pero que tiene que ver esta historia de un jovencito que seguía a Jesús, que lo prendieron y huyó desnudo. Está como medio de tanto movimiento en las cosas que se dieron a Jesús. Y este joven allí, que parece no encajar con nada. Este joven resulta que es muy, muy importante en la historia de Jesús. Jesús siempre aparecía en la Biblia, un joven que Jesús amaba muchísimo. Muchos dicen que era Juan, esa persona que Jesús tanto quería, que estaba siempre tan cercano de Jesús. Sería Juan este joven que huyó desnudo. Muchas personas se preguntan quién era él. Hay evangelios apócrifos que dicen que había un joven que siempre hacía como teatros, burlándose de los fariseos. Y conoció a Jesús y nunca se apartó de él. Siempre lo siguió. ¿Sería él este joven ahora? Yo le pregunté al Señor, Señor, ¿quién es este joven? ¿Por qué está esta historia? ¿Qué nos quiere decir esta historia del joven que huyó y que solo tenía una sábana y quedó desnudo? Otros dicen que no era que quedó desnudo completamente, sino que tenía solo la ropa interior. Hay muchas versiones. Pero la versión de su ley, mi Jesucristo, que este joven es este mismo que aparece después. Muchos piensan que la primera persona que vio la tumba de Jesús fue María. Pero hay alguien que entró primero. Y fue este joven. Fue un joven fiel a Jesús y que Jesús amó. Vamos a leerlo. La resurrección de Jesús dice Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a un kirchle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa, y se espantaron. Más él le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. El joven dijo que estaba vacío. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, y ni decían a nadie, porque tenían miedo. Entonces, muchas personas piensan que este joven vestido de blanco era un ángel. Para mí, no era un ángel, era este joven. El joven desnudo que apareció en el capítulo anterior, en la página anterior de la Biblia. Allí se ve claramente que ese joven, que no sabíamos quién era, estuvo de primero en la resurrección de Jesús. Y fue al primero que Jesús le abrió. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús, ese joven estaba desnudo y Jesús le puso ropas blancas, dicen que eran largas. Ese joven ya más nunca estuvo desnudo y más nunca estuvo sin la protección del Señor. Y el propio Jesús le dio esa orden, que le dijera a María Magdalena, a las mujeres, lo que debían hacer. Así que, para mí, este misterio del joven desnudo ya quedó develado, porque ya sabemos que Jesús ama a los jóvenes. Y este joven era un joven inocente que amó a Jesús, lo siguió, estuvo con él, hasta ese momento en que fueron a arrestarlo y luchó por Jesús. Y me imagino que en esa lucha, como eso fue en la madrugada, el joven lo que tenía era una sábana y en su lucha la perdió. Pero nunca se apartó de Jesús. Quizá este joven estuvo en el momento donde Jesús pasó su calvario, en la crucifixión, pero nadie lo vio. Jesús le dio ese lugar de honor. Y aunque tiene apenas tres líneas donde se habla de ese joven desnudo, ahora sabemos qué grande fue ese personaje de la Biblia. Fue el que fue fiel a Jesús y estuvo en su resurrección. Y Jesús lo tomó como su primer profeta, su primer apóstol. Después de la resurrección fue ese joven desnudo. Así que este mensaje es para ti, joven, que sigues a Cristo. Dios te ama, Dios tiene cosas bellas para ti. Y te aseguro que vas a ser grande en el reino de los cielos. No solamente son los grandes los que Dios tiene en cuenta, son los sencillos. Y dice la Biblia que los últimos serán los primeros. Y los primeros, los últimos. Vamos a orar por los jóvenes para que Dios los siga usando como a este joven y que los exalte en el momento justo. Cuando Cristo venga, todo aquel que tenga un corazón fiel, sencillo, va a tener su corona, su corona de la vida. Va a tener su galardón de parte del Señor. Como este joven que nadie tomó en cuenta, pero ahí, ahí quedó en la palabra de Dios. Está en la Biblia. Y ahora sabemos que es grande para el reino de los cielos. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por los jóvenes que tú has levantado, Señor, en esta tierra para llevar tu evangelio y para ser fieles a Jesús. Y aunque ellos a veces parezcan invisibles a los mayores, a los líderes, sabemos que tú los tienes en cuenta. En el nombre de Jesús, bendice a todos los jóvenes que todavía se creen que no tienen las vestiduras listas. Tú, Señor, le pondrás las vestiduras, las vestiduras de santidad. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios para todos ustedes, que el Señor me los bendiga, me los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Bendecidos todos los jóvenes y los que, bueno, no son tan jóvenes, pero lo importante es que sean jóvenes de corazón, de espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Y si te gustó este programa, dale like y suscríbete a mi canal, Suleyme Jesucristo, para la gloria de Dios. Compártelo. Gloria a Dios.